La doctora Keren Ramírez, ella es médico estético y nutricionista, nos acompaña hoy también para abundar sobre el tema. Bienvenida, doctora. Sí, mira, estábamos hablando un poco sobre qué son las enzimas recombinantes, para que las personas sepan, y queremos, vamos a ir desde el principio, como cuáles son los activos de estas enzimas, que son la colagenasa, lipasa, liasa, y qué es lo que hacen cada una de estas enzimas para que las personas sepan qué pueden atacar y qué podemos tratar con este tipo de tratamientos. Así es, sí, las enzimas, como bien escuché que la doctora decía, son enzimas totalmente biológicas, hechas en laboratorio, y se pueden usar para cosas totalmente diferentes. Dígase, podemos trabajar piel, o sea, tensar piel, podemos trabajar grasa, y podemos trabajar también cualquier líquido que haya, acumulación de líquido, con la hialuronidasa. Son tres enzimas, como dijo la doctora, tenemos la lipasa, la hialuronidasa, y la colagenasa. Cada una actúa en, o sea, simplemente, exactamente, podemos inyectar al mismo nivel, pero cada una va directamente donde la piel necesita. Y es importante también recalcar que, por ejemplo, el medicamento la tiene las tres. Exactamente. Pero yo estaba en un workshop en esta semana, justamente, de ese tipo de tratamientos, donde ellos tienen ahora unas nuevas presentaciones. La segunda generación. Eso mismo, la segunda generación. Oigan, ¿por dónde vamos allá? Por la segunda. Sí, porque la primera generación era más suave, la segunda era más agresiva, y por eso realmente uno tiene que estar actualizándose. Realizándose. Claro, así mismo. Donde es el mismo producto que se utiliza, pero el mismo producto tiene diferentes presentaciones, con diferentes concentraciones. O sea, que si tú lo que quieres es, por ejemplo, tratar la celulitis, tú usas el mismo producto, pero con una concentración más alta. Exacto. Que actúe al nivel de la celulitis. Y, por ejemplo, mira, yo sé que muchas personas, principalmente mujeres, que nos escuchan, la celulitis, ¿eh, Roberto? Exacto. Eso es algo que yo sé que a todo el mundo le incomoda. Y yo quiero que hablemos un poquito sobre qué es la celulitis, ¿cierto? Y las maneras de cómo podemos tratar la celulitis, porque solamente utilizando tal vez las enzimas recombinantes, tal vez no sea suficiente para este tipo de patología. Doctora Lourdes, antes de ya responder esta preguntita, me gustaría saber por qué en algunos pacientes se dice que produce un dolor leve, en otro moderado y en otro como medio agudo. ¿Por qué esa diferencia? Tú dices realizarse ese tipo de procedimientos. Sí, ese tipo de procedimientos. Mira, este tipo de procedimientos son inyectables, o sea, son con inyecciones. Claro, lógicamente. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar tal vez lidocaina para ese tipo de pacientes que tengan el umbral del dolor muy alto, que con cualquier tipo de procedimiento, por más pequeña que se utilice la aguja a inyectar, tal vez sienta mucho, porque cada ser humano es totalmente diferente. Eso es normal. O sea, hay pacientes, por ejemplo, que yo la opero, le hago una cirugía grande y al otro día están como si nada, y hay otra que se le quita una verruga y dura una semana interna. Tú sabes. Sí, pero déjame decirte algo en relación a este caso en específico. Como son enzimas recombinantes a base de proteína, por ser enzimas y son a base de proteína, puede causar más eritema y edema. Por eso hay una precaución con pacientes asmáticos, con pacientes que tengan condiciones como alergias, que el médico es que dice si el paciente se le puede colocar, porque esos pacientes tienen mayor tendencia a durar tiempo con esas reacciones. Entonces el médico es que decide si se lo va a colocar o no. Inclusive hay contraindicaciones relativas y absolutas, por ejemplo, en ese tratamiento per se de enzimas recombinantes, porque es a base de proteína. Así es la pregunta, porque explicabas un momentito, Lourdes, dependiendo el área donde se... Pensé que tenía que ver con esto, pero hablaste acerca del umbral del dolor, va a depender de... Sí, eso depende de persona a persona. Y también tú sabes... ¿Tú hablas de la técnica de la mesoteránea? No, de la mesoteránea en general y de cualquier tipo realmente de procedimiento médico que conlleve una aguja, tú sabes, o sea, todo el mundo, el dolor es diferente. La persona que le tiene pánico a la aguja. Sí, pero también, déjame decirte algo, y quiero que las doctoras me aclaren si es así. Tú sabes que en eso, en la mesoterapia, porque esto es una mesoterapia, es bueno aclararlo eso. Este tipo de... La recombinante es un tipo de mesoterapia, porque mesoterapia es una técnica de aplicación. O sea, es la técnica que se usa para que la gente entienda. Y es muy importante también saber que actualmente se está, ya no se está utilizando el término mesoterapia, porque mesoterapia es cuando tú actúas a nivel de dermis. Y ya cuando tú empiezas a actuar a nivel de grasa, se llama intralipoterapia. Exactamente, perfecto. O sea, que ya eso va... Por eso realmente, ya. Se va actualizando, perfecto. Entonces, yo quiero que ustedes me aclaren, ¿verdad? Como las doctoras que ejercen este tipo de tratamiento. Por ejemplo, ¿interferiría en una persona que tuviera más o menos grasa el dolor? Mira, no tanto el hecho de tener más o menos grasa interfiere. Casi siempre, cuando hay más acúmulo de grasa en la zona que yo voy a trabajar, el paciente siente menos dolor. O menos, no dolor, porque el dolor es cuando tú introduces la aguja, ¿verdad? No, sino ardor al depositar el producto, porque estas enzimas, mayormente la lipasa, que es la que actúa a nivel de grasa, suele arder un poquito. Entonces, hay un poco menos de ardor cuando el paciente tiene más grasita, porque el producto se está concentrando en una zona de grasa más grande. O sea, cuando tú tienes una grasita localizada pequeñita, yo te pongo ahí en esa zona, puede ser que te arde un poquito más, porque no tengo tanto donde trabajar. Entonces, eso puede variar más por eso que por el tema de inyectar puntual. Y realmente las enzimas se van depositando según lo que yo voy a tratar. Por ejemplo, como decía la doctora, si vamos a tratar grasa localizada y hay flacidez, pues yo voy a trabajar lo que es la grasa localizada más profunda. Y la flacidez más superficial en la piel. En el caso de las enzimas... Entonces, es una combinación. Exacto. En el caso de las enzimas, aunque yo tenga grasa y flacidez, voy a trabajar al mismo punto, porque la misma enzima se encarga de irse donde la piel lo necesita. O sea, no tengo que hacer doble punción. Puedo trabajar perfectamente al mismo nivel y la enzima se dirige donde la piel necesita. O sea, que si yo quiero tratar, por ejemplo, grasa localizada y celulitis, tú me puyas una sola vez y ya el medicamento se encarga de actuar. Sí, porque la celulitis es grasa. Sí. O sea, es grasa, o sea, que sí. O sea, la enzima va donde la piel lo necesita. Ahora bien, si yo quiero trabajar muy superficialmente para activar colágeno con colagenasa y demás, entonces ahí yo sí voy a trabajar un poquitico más superficial porque no me interesa que el producto vaya a grasa. O sea, incluso puedo no usar la lipasa y solamente combinar con colagenasa y aluronidasa. O sea, que eso es un tratamiento muy variable y podemos combinar las enzimas de la forma que nosotros creamos que sea realmente necesario para el paciente. Y ahora yo quiero que hablemos de la celulitis, señores. Me está... Hace un rato que tal. Oye, me está cambiando el tema. No, porque... La celulitis la tiene. Claro, para mí es importante porque después del embarazo realmente en mis muslos yo quedé con mucha celulitis. O sea, ya yo como que... ¿Tú sabes cuando dicen ni qué? Lo primero para resolver un problema es reconocerlo. Ya yo lo estoy reconociendo. Entonces yo sé que hay muchas personas que tienen ese problema de celulitis y yo quiero saber qué es lo que vamos a hacer con esa celulitis. Entonces primero, ¿qué es la celulitis? La celulitis es acumulación de grasa simplemente. Las células de grasa aumentan su tamaño y al aumentar su tamaño empujan la piel y hace que se forme la irregularidad de la piel. O sea, eso es grasa. Y asociado con retención de líquidos. Exactamente. La está también asociado con la alimentación. Ahí tenemos que ver el factor de alimentación, la hidratación y también lo que es esos patrones con los alimentos procesados. O sea, el paciente tiene que hacer cambio en la alimentación, con los ejercicios, los masajes de adrenal linfático. Usualmente la celulitis está asociado también con lo que son las varices. Sí, con la vascularización. Muy asociado con la vascularización. Es muy importante, por ejemplo, una persona que es sedentaria es más propensa a tener celulitis, o sea, que una persona que haga ejercicio o mantenga una vida saludable. Esto es súper importante y también la genética influye mucho en eso, claro. Al igual que, por ejemplo, las mujeres son más propensas también a tener celulitis que hombres, porque normalmente las celulitis, como bien dijo la doctora, son acumulaciones de grasa, ¿cierto? Que se encuentran por debajo de la dermis. Todo el mundo tiene acumulación de grasa. Lo que cambia es la disposición de esa grasa y donde se encuentran. Entonces, como las mujeres, tú sabes que según la anatomía nosotros tenemos lugares, como mujer, donde acumulamos más grasa, a diferencia de los hombres. Y entonces, para nuestra bendición, esos lugares coinciden donde más se da la celulitis, que son los muslos, las caderas y todo eso. Así es. Perfecto. Entonces, dijimos que esas enzimas recombinantes sí las podemos utilizar para la celulitis. Sí, claro. Se pueden usar para la celulitis. Perfecto. Pero entonces, si yo me pongo solamente ese tratamiento, ¿ya con eso es suficiente? ¿Ya me cura de la celulitis o cómo es la cosa? Mira, yo siempre soy muy clara con mis pacientes porque tenemos una cirugana plástica, ¿verdad? Que cuando los pacientes van donde mí, me dicen, yo quiero magia, yo quiero que en dos meses yo tenis. Y yo digo, bueno, pues yo te voy a referir donde mi colega. Ni siquiera como el cirugano, porque el cirugano no necesita la faja, necesita el continuo. Y que uno tiene limitaciones. Hay veces que no se puede resolver. Exactamente. Entonces, es una conducta, como bien dices tú, muy multidisciplinaria. Y eso es algo que, ok, vamos a trabajar celulitis y ese es mi trabajo. Hacerte las inyecciones, indicarte todo lo que tú tienes que hacer. Tu trabajo es hidratarte, hacer ejercicio, mejorar tu alimentación y combinar ese tratamiento que yo estoy haciendo inyectable con otros tratamientos. Los tratamientos más recomendados también para combinarlos son los masajes de drenaje, no de reducción. Porque se ha comprobado que los masajes de reducción no dan resultado a la grasa. O sea, no trabaja a nivel de grasa. Los masajes de reducción, ay, acaban de levantar un santo, Roberto, aquí, ¿cómo así? En esos pacientes con celulitis, por eso lo que dice la doctora, vamos a enfocarnos en la celulitis. El paciente con celulitis, como tiene un problema de base con insuficiencia venosa, ese paciente necesita drenaje linfártico. Exacto, porque ese paciente tiene un problema de bombeo. Entonces, para tener un buen resultado, tiene que combinar lo que es la nutrición, el drenaje linfártico, porque retiene líquido. Ese paciente retiene líquido. Se le puede poner algún tipo de suplementación que ayude a drenar. Lo más, el tratamiento complementario en cabina, no es que el paciente va a tener un tratamiento en cabina, y lo otro complementario, lo de cabina es complementario. Y el paciente tiene que estar claro en eso, y la suplementación oral. El paciente tiene que entender que los suplementos o los complementos que se toma, la suplementación de aras o vitamina, tiene que ir de la mano para el paciente estar bien. Porque cuando el paciente no está suplementado, todo lo que uno se hace está mal. Mira, a mí me gustaría, ¿verdad? Que la doctora amplíe un poquito esto de los masajes de reducción. Sí, yo también, porque, ¿cómo así? Mire, doctora. Doctora, doctora. Mira, yo estuve engañada todo el tiempo. Tengo gente que detuvo el vehículo para escuchar. Claro. Mira, 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 realmente, yo estoy un poquito actualizada en eso porque acabo de terminar un máster en esta cosa, en reducción. Entonces, los masajes de reducción maltratan más la piel de los que trabajan a nivel de grasa. ¿Verdad que sí? Porque yo estoy trabajando externamente algo que está muy interno. Entonces, yo estoy maltratando esa piel, tratando de que esa grasa, por alguna forma, por la manipulación que yo estoy haciendo, reduzca su tamaño, no va a pasar. Pero, ¿por qué? Porque algo que tú le pasas mucho la mano, va a cambiar su tamaño. No pasa en nada. Entonces, ¿por qué con la grasa va a pasar? Yo diría que el masaje que no se hace con drenaje linfático, no va a resultar. Los masajes recomendados son los masajes de drenaje linfático. ¿Combinado o con reducción? No necesariamente combinado. Simplemente yo tengo que drenar ese líquido que tengo en el cuerpo. El hecho de reducir el tamaño del adipocito se va a encargar. Los inyectables se van a encargar las maquinarias para ese tipo de cosas. Pero el masaje no me va a dar un resultado per se para diseñar el tamaño del adipocito. Mira tú, Roberto. Dice un oyente, dice que hay mi dinero. No, porque en realidad eso es un mito que hace mucho tiempo se oye. Sí, que un masaje no da resultado sin un drenaje. De eso sí yo estoy segura. No, sí, por supuesto. Porque si tú tienes todas las cañerías, eso es como que tú tengas la cañería cerrada. Tú puedes hacer lo que tú quieras y la cañería de tu casa está cerrada. Eso no hay forma de lo que tú quieras. Exactamente. ¿Entiendes? Tengo que drenar ese líquido que tengo, que eso es. O sea, yo sé que tú te refieres a que si yo doy un masaje de reducción y lo combino con drenaje, ¿me va a dar resultado? Claro, me va a dar resultado porque estoy drenando todo el líquido. Esa es que se quiere drenar. No necesariamente estoy bajando el tamaño o la cantidad de depósitos. Simplemente estoy sacando el líquido del cuerpo y estoy viendo el resultado porque estoy drenando. Claro. No es necesaria la combinación. Ajá, ¿y cómo explicamos, por ejemplo, ya que usted dice, o sea, estudia y experta en el área, ¿cómo usted explica el mordiamiento que hay y ha habido a lo largo del tiempo en masajes reductores? Yo no soy experta en el área de masajes. Mira, yo he visto fotos, yo he visto muchísimas cosas, hay muchas cosas, pero realmente un mordiamiento per se, solamente con masaje de reducción, yo no lo he visto. Yo lo he visto. Porque se combinan dieta y ejercicio, porque la persona se anima. El masaje de reducción, yo personalmente no lo he visto. Puede ser que exista, ¿verdad? Puede ser que se dé el caso. Yo lo he visto, he visto gente que es un resistente, he visto gente que le ha funcionado. Como he visto también con aparatología, por ejemplo, la cavitación, no a todo el mundo le funciona. Sí, pero exactamente. Hay otras personas que le funcionan. Exacto. Si combina el masaje de drenaje con aparatología, o sea, con cavitación, con radiofrecuencia, con vacuum, puede ser que te funcione. Pero el simple masaje manual de reducción no se ha demostrado que ejerza un efecto real sobre la adipocita. Para mí en realidad tiene sentido ahora que yo me lo pongo a dar mente, porque por ejemplo, la grasa localizada no son más que los adipocitos. Los adipocitos son las células que llevan la grasa en el cuerpo. Entonces esos adipocitos, ellos, tú naces con un cierto número de adipocitos y esos adipocitos con el tiempo se van modificando. Tú aumentas de precio, el mismo adipocito aumenta de tamaño. Dice, ¿aumenta de precio? ¿Qué es lo que yo digo? Tú aumentas de peso y el mismo adipocito aumenta de tamaño. Tú disminuyes el peso y el mismo adipocito disminuye de tamaño. Entonces realmente el adipocito inclusive no se encuentra a nivel de dermis superficial. Él se encuentra en dermis profunda, o sea, por debajo de la piel. Y es verdad lo que dice la doctora. ¿Tegido celular sucutáneo? Pero hay uno que es un poquito más superficial, que se encuentra en dermis profunda. Como tú, moviendo la piel, oye, pero está bueno eso en verdad, moviendo la piel, moviendo la piel, tú me vas a modificar a mí un adipocito. Ahora que yo lo pienso, tiene sentido en verdad. Bueno, vámonos a una pausa. ¡Gracias!